Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero hablar de algunos sucesos de la historia de Ecuador, y particularmente la historia de Quito. Quito antes de ser Ecuador, antes de ser una república, era la real audiencia de Quito. Bien, quiero contarte que el proceso de independencia de Ecuador, de Quito, fue un proceso muy interesante. En primer lugar, fue la primera colonia que, de alguna forma, inició todo el proceso de la independencia. Son los que dieron el primer grito de independencia. Esto es algo que los ecuatorianos se sienten muy orgullosos, y por eso se les llamó Luz de América, que es otro título que también les gusta ostentar, con toda justicia. Primer grito de independencia y Luz de América. ¿Qué es lo que sucedió? Pues sucedió que, incluso antes que los patriotas del Río de la Plata, fueron los quiteños, fueron un grupo, un pequeño grupo de quiteños de la élite de Quito, realmente, que para el día 10 de agosto del año 1809, ojo, 1809, día de agosto de 1809, después de haberse reunido durante mucho tiempo y de tener las cosas bastante claras sobre lo que querían hacer, fueron a ver al presidente de la Real Audiencia, un tal Conde Ruiz de Castilla, y le convencieron de que dejara el poder, y que ya está, y que se acabó, hasta aquí hemos llegado, y que esto va a ser, pues a partir de ahora, un gobierno autónomo y soberano, y nosotros nos manejaremos, es decir, en principio, bajo el grito de viva Fernando VII, que era lo mismo que dar un brindis al sol, porque Fernando VII era prisionero de Napoleón, con lo cual era lo mismo que decir que este señor no sale vivo de ahí, o no va a salir nunca. Entonces, pues, todo esto, absolutamente, todo esto ocurrió sin un acto de violencia, sin disparar un tiro, sin darle una cuchillada a nadie, sin degollar a nadie, sin ahorcar a nadie, fue una transición de lo más suave y de lo más tranquila, el anterior presidente de la Real Audiencia, pues se fue a su casa, y todos contentos de aquí, y montaron un gobierno de la zona. Y claro, el pueblo quiteño en absoluto reaccionó, hay algunos que tienen la ensoñación, la imaginación calenturienta y enfebrecida de pensar que el pueblo quiteño, como todo el pueblo latinoamericano, amaba a España, y amaba a su rey. Pues no, el pueblo quiteño, muy en concreto, no amaba a su rey. Ya habían tenido una experiencia previa con la revolución de las Alcabalas, de la cual te hablaré otro día, que su rey tenía muy malas pulgas, y que la madre patria no era madre, sino que era, bueno, ni siquiera era madrastra, era simplemente una potencia colonial, esto ya lo tenían muy claro. Con lo cual, lo único que faltaba era que las élites también se pusieran alineadas, y efectivamente el propio presidente de la Real Audiencia dijo, pues aquí no hay nada que hacer, ¿no? Hasta el obispo de Quito estaba entre el movimiento independentista. Bien, con lo cual, una transición de lo más suave y de lo más tranquila. Pero entonces ocurrieron cosas interesantes. La primera es que tanto el virrey de Nueva Granada, como el virrey del Perú, que tenían su mentalidad colonial muy clara, dijeron, esto no puede ser. A ellos, a los señores virreyes, en el fondo, les importaba un rábano. Si el rey de España era un señor llamado José Bonaparte, Fernando VII o Catalina de Rusia, eso no les importaba. Lo que les importaba es que la colonia era la colonia y eso no se la iban a quitar. Es decir, esto lo tenían muy claro. Luego ya discutiremos si es un Borbón o es un Bonaparte o quién será, esto ya vendrá después, ¿no? Pero la colonia es la colonia. Entonces inmediatamente mandaron fuerzas, tanto desde Bogotá como desde Lima, e incluso también intentaron, bueno, sí, al final los pararon, pero mandaron fuerzas desde el sur de la audiencia de Quito. Total, que al final Quito, que había hecho todo pacíficamente y tranquilamente, se vio rodeada de un ejército de prácticamente números redondos, cerca de 3.000 soldados. Genial, ¿no? Porque era peligrosísimo lo que estaban haciendo. Bueno, los que conocen Ecuador y los quiteños se dan cuenta que es gente muy amable y muy tranquila y entonces, pues ante la... Viendo cómo estaba la situación, simplemente dijeron, bueno, vale, muy bien, si se ponen así, pues nos retiramos y ya está. Con lo cual volvió el presidente de la Real Audiencia, el conde que te había anunciado, rey de Castilla, ¿no? Y con un compromiso previo de que ya que todo había sido tan pacífico y tan sin violencia, pues que, bueno, que no habría represalias. En absoluto. Palabra, palabra de español. No va a haber represalias. Pues bien, en cuanto llegó el real, el ejército real del Perú, hay por ahí un niñato que imita a un superhéroe de los Estados Unidos y que dice unas tonterías realmente espectaculares. Se siente orgullosísimo de que el ejército real del Perú tomó Quito, como si hubiera sido una acción heroica, fantástica, simplemente la junta que mandaba Quito dijo, bueno, pues ya está, si se lo van a tomar tan mal, pues ahí está, lo dejamos. Bueno, entonces llegó el ejército real de Lima y entonces, pues hasta ahí llegó la palabra de español. Entonces detuvieron a toda esa élite de gente que había formado esto. Empezaron las torturas, empezaron los juicios completamente, amañados, con testigos falsos, fabricando pruebas falsas para demostrar que habían sido malísimos. Total, que aquello incluso terminó en pena de muerte, la pena de muerte en un juicio. Cosa que al final el mamarracho aquel, que era el presidente de la Real Audiencia, al final no quiso firmar las penas de muerte. Me parece demasiado. O sea, encarcelarlos y masacrarlos y torturarlos, bueno, todavía pase, ¿no? Es que él había dado su palabra de que no habría represalias. Palabra de español. Bien. Bueno, entonces así estaban las cosas cuando de repente, casi un año después, recuerda que el primer grito de independencia fue el 10 de agosto de 1809. Ahora vamos a dar un saltito al 2 de agosto de 1810, casi un año después. Casi un año después, el pueblo de Iquito, la gente estaba bastante harta de los abusos de las tropas coloniales que habían llegado desde Nueva Granada y desde Perú. Estaban hasta las narices de todos esos abusos. Y estaban también bastante hasta las narices de la falta de palabra que había tenido la gente y todos los abusos, persecuciones, bueno, de todo. Toda clase de tropelías legales y policiales que se cometieran. Entonces, pues planearon la gente, la gente, no había ejército en Iquito, no había nada. Era todo, estaban invadidos por el ejército colonial, ¿no? Entonces la gente, pues probablemente con mucho más optimismo, valentía y patriotismo que sentido común, planearon liberar a los presos. Hacer un ataque por sorpresa y liberar a los presos. Bien, pues esto terminó en un baño de sangre. Es decir, los presos fueron asesinados dentro de sus celdas por aquellos canallas del ejército colonial. y no solo eso, sino que el ejército colonial se dispersó por las calles a matar a todo lo que se movía. Murieron asesinados, asesinados, porque no fue, no era una batalla, aquello no fue una batalla, aquello fue una masacre contra civiles. Civiles murieron, murió el 1% de la población quiteña, el 1%, no está mal, ¿no? La madre patria, el imperio generador, el imperio tolerante, abierto, la maravilla, el 1%. Bien. Y no solo eso, sino, bueno, luego ya, saqueos a todas, a las casas, saquearlas, comercios, todo, fue un desastre de magnitud absolutamente apocalíptica. Con lo cual, pues ya te puedes imaginar que años después, cuando llegaron, cuando llegó el ejército libertador, con Bolívar y con Sucre, y todo esto, bueno, fueron recibidos, pero con auténtico jolgorio y entusiasmo, ¿no? Así fue, ¿no? Es decir, es una cosa tan absolutamente patética, tan patética, y luego hay, hay un mamarracho por ahí diciendo que Quito fue España, sí, claro que fue España, fue una colonia española, fue una colonia española sometida a una, a una brutalidad increíble, o sea, es que no aprenden, es decir, es el, esto que dice que de cada diez cabezas una piensa y nueve empisten es literal, es literal, o sea, estos tienen el mito que a lo bestia y con la violencia y con la represión se arregla todo, no, está más claro, es decir, esto está en la esencia de el poder español, en la esencia, no sé, está metido, clavado, piénsalo, bajo cualquier punto, en cualquier época de la historia y bajo cualquier punto de vista, es la violencia y la represión, escuchar al pueblo, dialogar, razonar, negociar, tratar de, en fin, de atender cuáles son las quejas, por qué la gente quiere esto, intentemos, bueno, nada, no, en absoluto, bueno, eso es todo, te recomiendo muchísimo que leas, que busques tú por ti mismo esta información que te acabo de dar, que te enteres de cómo fue la independencia de Kito, o sea, yo no me he inventado nada, todos estos son datos perfectamente a tu disposición con poco que quieras averiguarlo, obviamente, ya doy por supuesto que los que están, aquellos que les han lavado el cerebro ni se van a molestar en buscar y decir, esto es mentira, es mentira, a cualquier otro, a cualquier otro que no sea un fanático o un fanatizado, yo digo, busca, busca por ti mismo y entérate de las fechorías del Imperio Español y entérate como efectivamente aquello es que era una colonia, era una colonia, porque al fin y al cabo estos señores de Kito no hicieron otra cosa distinta que lo que hacían las juntas patrióticas en España, es decir, eso, se lo va a hacer formaron juntas patrióticas, bueno, pues aquí en cuanto se formó una junta patriótica, un momentito, que esto no, aquí no se admiten juntas patrióticas, los masacraron, bien, pues nada, seguiremos hablando, sé feliz, cuídate mucho y aquí estaremos, aquí seguiremos poniendo evidencias, datos, pruebas, razonamientos que dejen al descubierto los fraudes y las mentiras y las mentiras de la historia que nos quieren meter. $2,5,025, de la historia así, m Gracias.